Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander, Compa Norte, le está dando la bienvenida al nuevo director administrativo. Es el doctor Óscar Guillermo Gerardino Astier, un profesional responsable y comprometido con la región que va a continuar trabajando para hacer que el bienestar de afiliados y de familias adscritas a la caja de compensación tengan el mayor servicio.